Acababa Pilatos de sentenciar a muerte a Jesucristo y muerte de cruz. El tiempo urgía desde el mediodía y era menester quitarle cuanto antes la vida a Jesucristo. Tenían que ajusticiarle enseguida. Para el atardecer les era necesario a los judíos poder descolgar ya de la cruz a Jesucristo. Las prisas impacientes de los sacerdotes, escribas y fariseos consiguieron lo que querían. Jesús cargó con la cruz a cuestas. Empezó a ponerse en marcha toda aquella hirviente muchedumbre hacia el Calvario. Ahí va Jesucristo jadeante, cercado de soldados y de sallones. Jesucristo vacila. Su cuerpo se inclina hacia adelante y es la marcha oscilante. Cristianos, acaba de caer Jesucristo en tierra, aplastado por el peso del madero de la cruz que le han puesto sobre sus llagadas espaldas. Y Jesucristo se levanta. Y vuelve Jesucristo a ponerse en marcha. Y vuelve a vacilar. Y vuelve a caer para ponerse de nuevo en pie y volverse de nuevo a caer, aplastado por la cruz sobre la tierra. En ese preciso momento se cruzó con la muchedumbre que cercaba a Jesucristo, un hombre llamado Simón, nacido en Cirene, por lo que le decían el Cireneo. Y a ese hombre le obligaron a ayudar a Jesús para que no sucumbiese al peso de la cruz y se viesen privados de contemplarle colgado del patíbulo. ¿Qué bien me comprendéis, señores, la reacción del Cireneo? ¿Cómo se defendería el hombre? ¿Cómo protestaría? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ante el romano hay excusas? Y le dan un empeñón diciéndole con imperio, agarra esa cruz. La cruz al Cireneo le daba asco. Jesucristo, estar a vuestro lado, hubo un momento que dio asco. Tocar la cruz ensangrentada, cargar con aquel madero, era algo que repugnaba. Pero como le forzaron al Cireneo, cargó con la cruz. Bien ajeno estaba de la gloria y felicidad que encerraba esa acción que él cumplía obligado por la fuerza. Y obligaron al Cireneo a que ayudase a Jesucristo a llevar la cruz hasta el Calvario. Por compasión de Jesucristo, no, señores. Jesucristo es con el único con quien no se ha tenido compasión. Era por odio refinado. Temían que en un colapso, en una caída, se les muriese en el camino Jesucristo. Y le tenían tanto odio que le dieron el alivio del Cireneo para poder gozarse con refinamiento de su público suplicio. ¿Que se les muere en el camino? No. A Jesucristo le querían ver bien cosido al pativo infamante de la cruz y bien levantado en alto. Y allí hartarse de increparle y de mofarse de él. Por fin, llegó Jesucristo al lugar del suplicio. Tumbó Simón la cruz en el suelo. Los soldados hicieron un gran cerco alrededor del reo. ¿Has sufrido, tú, el que me escuchas, alguna vez una operación? Te van a anestesiar para que no sufras. El médico te va a tratar con toda delicadeza y cariño. Con todo. La víspera de operarte te darán una inyección para que te tranquilices. Y a la mañana, antes de la operación, te darán otra. Te van a anestesiar al irte a operar. Pero antes que te anestesien, te van a quitar esa angustia que sientes y ese temor que te oprime. Con Jesucristo no hubo nada de eso. Entonces no se conocían ni la morfina ni los anestésicos. Y aunque hubieran sido conocidos, sobrado odio tenían a Jesucristo sus enemigos para que hubiesen tenido con él delicadeza alguna. Lo que sí hicieron los soldados romanos fue guardar con el reo la costumbre romana de darle a beber un vino bien cargado con polvos de mirra y de adormidera, que en el evangelio se traduce por vino mezclado con gel, aludiendo a lo acre y a lo amargo de su sabor. Tomó Jesucristo con su mano temblorosa el vaso de vino que le ofrecían y con el gesto de la persona fina que agradece un obsequio, lo llevó a sus labios y lo paladeó, pero no lo bebió. Jesucristo, qué fino eres y qué agradecido. Probaste paladeando el vino, pero no lo quisiste tomar. Así eres tú, Jesucristo. El amargor, sí. ¿Cómo no? Lo que dé algo de sufrimiento, eso para ti. Pero beber de aquel vino, de ninguna manera. No fuera que creyese en que te clavaron en la cruz, estando tú privado de sentido. Ya que morías, Jesucristo, querías ofrecer tu vida de frente, cara a la muerte. Al dolor de Jesucristo se sumó la vergüenza que le hicieron sufrir. Millares de ojos estaban clavados en Jesucristo cuando le mandaron que se desnudase. Jesucristo, ¿te acordaste de las playas de hoy? Jesucristo, qué vergüenza tuviste. Más que los azotes, te dolió el quedar desnudo, más que la corona de espinas. Estaba Jesucristo recogido en el fondo de su corazón y ofreciéndose víctima por los pecados de los hombres. Un soldado romano, con un gesto cuajado de imperio y de desdén, le dijo a Jesucristo con sacudida brusquedad, échate sobre la cruz. Y Jesucristo, con una sumisión cuajada también de dignidad y de dominio, obedeció al soldado romano. Señor, tú eres Dios y tú, a hombre de carne y hueso, obedeces callado y sumiso como si fueras un vil esclavo. Y Jesucristo apoyó la mano en el suelo y se echó sobre el madero. Le agarraron la mano derecha, le puso un sallón las dos rodillas sobre el brazo y sobre la palma colocó, afirmando en ella, la punta medio roma de un clavo grueso de casi 15 centímetros. Y cómo encoge el dolor, señores, cómo encoge el dolor. Qué bien me entendéis los que al oírme esto que estoy afirmando, estáis sintiendo dolores lacerantes. Qué bien me entendéis vosotros lo que el dolor encoge y lo que el dolor sacude y estremece. Jesucristo, señores, sacudido, estremecido, encogido de dolor. Señor, eso ya, al primer martillazo dado sobre la cabeza del clavo, colocado sobre la palma de la mano. Y, sobre esa cabeza de clavo, repiquetearon potentes y veloces granizadas de nuevos martillazos. Ah, señores, cómo quedó Jesucristo de sacudido y de encogido por el dolor. Y, como le tenían que clavar la mano izquierda, y en el encogimiento de Jesucristo, esa su mano izquierda no llegaba al taladro del madero de la cruz, le tiraron violenta y persistentemente de su brazo izquierdo, hasta que la mano llegó a parearse con el taladro del travesaño izquierdo de la cruz. Y aquí, te dejo pensar, cristiano, sobre el dolor horrible que sufrió Jesucristo. Clavaron su mano izquierda al madero de la cruz, y a él clavaron uno por uno sus pies benditos. Así quedó Jesucristo cosido, bien cosido con clavos, al patíbulo de la cruz. Ya estaba Jesucristo cosido en su patíbulo, y bien asegurado a él por los clavos. Pero tenían que levantar en alto aquel madero de la cruz que yacía echado sobre el suelo. Enlazaron una soga a la parte superior de la cruz, y empezaron los soldados y verdugos a tirar del otro cabo libre de la cuerda. Llegó a ponerse la cruz perpendicular sobre la tierra. Al pie de ella estaba abierto el hoyo en que debiera quedar sujeta. Dio uno de los ayones un violento puntapié al madero de la cruz que se afirmaba en tierra, y cayó de un golpe en el hueco destinado a sujetarlo. La cabeza de Jesucristo dio un fuerte golpe contra el travesaño de la cruz, y las espinas de la corona se le incrustaron remachadas en su divina cabeza. Las llagas de pies y manos se le desgarraron. Las heridas todas que los trallazos de los azotes abrieron en sus espaldas, volvieron a abrirse de nuevo y a chorrear sangre en abundancia. ¿Cómo se comprende en este momento lo que el profeta dijo de ti, Jesucristo? ¿Ves si hay algún dolor en el mundo como este dolor mío? Señores, este es el momento sublime, el momento cumbre de la humanidad. El momento en el cual Dios se ofrece víctima por los pecados de todos los hombres. Entonces, sublime momento, el más sublime momento de la historia, pero a su vez, trágico momento, el más trágico momento de la historia. Cuando Jesucristo pendía del patíbulo, por el exceso de amor con que nos amaba, precisamente entonces, aquella muchedumbre que presenciaba ese sublime espectáculo, rompió en un alarido ensordecedor de odio. Cruzaban el aire gritos de muera, de insultos soeces, de provocativas amenazas, que eran acompañadas de muecas de burla y de desprecio, y de brazos agitados con los puños cerrados. El sarcasmo y la ironía daban todavía más tétricos colores a ese momento único en la humanidad. Aquella muchedumbre increpaba a Jesucristo diciéndole, si tú eres hijo de Dios, baja ahora de la cruz y te creeremos. Tú que pudiste salvar a otros, ¿por qué no te salvas ahora a ti mismo? Increpaciones, amenazas, odio por todas partes, griterío de mofas sarcásticas. ¡Qué trágico momento, señores! Y en ese preciso momento, Jesús levanta su cabeza, dirige sus ojos al cielo, y comienza a desplegar sus labios. Es que Jesucristo va a hablar. Señor, ¿váis a hablar? Jesucristo, ¿váis a proferir alguna implicación para repudiar y maldecir esa canalla de pueblo que ebria de odio así os insulta y escarnece? Jesucristo va a hablar. Escuchemos, cristianos, esas palabras con la emoción y el recogimiento con que se reciben las palabras de un padre moribundo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando estaba hirviente la muchedumbre en el Calvario, cuando silbaba y cuando vociferaba con odio gritando a la cruz, muera, infame, cuando estaba exhausta de tanto maldecir y de tanto burlarse de Jesucristo, precisamente entonces empieza Jesucristo a hablar. Hombre que me escuchas, ¿no me comprendes que es muy difícil perdonar? Por eso resalta al momento el corazón de Dios y no de hombre que tú tienes, Jesucristo. ¿Qué corazón el tuyo, Jesucristo? Tan distinto del nuestro, el de los hombres. El nuestro es de hombres, el tuyo es de Dios. Tu corazón es corazón de Dios, Jesucristo. Porque precisamente entonces, cuando te silbaban y cuando te escupían y cuando te injuriaban, tú, en esos momentos no abres tu boca para proferir un castigo, ni una maldición, ni para pedir que baje fuego del cielo que consuma a tus calumniadores enemigos, sino que te diriges a tu Padre para pedirle les perdone. Y para que su Padre perdone aquellas horrendas blasfemias e injurias, empieza Jesucristo con la palabra Padre, como si dijese, Padre, porque yo tu hijo, yo soy el que te lo pide y porque te lo suplico en estos momentos, te pido con toda mi alma. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesucristo pide al Padre que perdone a aquella multitud que le injuriaba y la escarnecía y alega para el perdón más que una razón, una excusa. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así es. ¿Cuántos de aquella multitud no sabían palabra de lo que hacían? Es la psicología de las multitudes. La multitud es gregaria. No sabe por qué grita, ni qué grita, sino que si oye gritar, ella también grita. Allí estaban delante de Jesucristo los soldados romanos. ¿Qué comprendía el romano del porqué de aquel alboroto? ¿Qué sabía el soldado romano gentil? ¿Cómo era ni la ley judía ni lo que se decía del Mesías? A los soldados romanos todo aquel vocerío les caía por encima y les resultaba incomprensible. Cierto que entre aquella multitud dirigiéndola y embaucándola estaban no pocos que bien podían saber lo que hacían. Motivos bien sobrados tenía ese grupo de sanedritas, de escribas y de fariseos para saber con certeza que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero era el día del amor de Jesucristo a los hombres. Por eso tú, Jesucristo, con ese tu corazón de Dios involucraste con esa capa de ignorancia a aquellos desgraciados que te odiaban de corazón teniendo sobrados motivos para saber lo que hacían. Así es de perdonador, así es de bueno Jesucristo, señores. Jesucristo en un exceso de amor busca una excusa para poder perdonar de su parte. No saben lo que hacen. Pobre pecador que por esa pasión, por ese vicio, por ese deleite ofendes a Dios infinito en infinitas perfecciones, a tu dueño absoluto, a tu redentor a costa de su vida y de su honra. Tú no sabes lo que haces cuando así te conduces con tu Dios. Infeliz mujer que la mayor parte de las veces más por debilidad y vanidad que por sensualidad y malicia ofreces ese cuerpo a las miradas de quienes al verlo pueden así tropezar en él con sus ojos y en su consecuencia se les desencadena una violenta pasión que les solicita y empuja al pecado. Tú no sabes lo que haces. Reflexiona, cristiano, y caerás en la cuenta de que esa tu conducta con Jesucristo tiene mucho de no saber ni caer en la cuenta de lo que haces. Confía en Jesucristo el bueno, el gran perdonador, pero no abuses de Jesucristo precisamente porque él es bueno es el gran perdonador. Jesucristo es el gran perdonador. Jesucristo el modelo que debemos de tener nosotros para perdonar nosotros. Perdonar, señores, qué difícil es perdonar. Perdonar de veras, perdonar de todo corazón. por eso Jesucristo guardó para tan solemne momento el darnos esta sublime y difícil lección de perdonar. ¿Te han agraviado? ¿Te han ofendido? Pórtate como discípulo de Jesucristo. Pórtate como cristiano. Perdona. caigo bien en la cuenta señores el efecto de que en algunas almas están causando estas palabras que pronuncio. Perdona. ¿Cómo? ¿Él va a perdonar? ¿Perdonar él a aquel que tan miserablemente le injurió? caigo bien en la cuenta de lo que cuesta el perdonar. ¿Cómo que adivino el efecto que ha causado en almas heridas por la calumnia y la injuria? ¿Cómo que veo esas manos fuertemente cerradas y esos dientes apretados y esos labios con un gesto de negativo desprecio? ¿Perdonar? Sí, perdonar. Pero perdonar no es que tú renuncies a todos tus derechos. Perdonar no es que tú renuncies a cuantas reparaciones te sean debidas en justicia. Perdonar no es que tú dejes de abominar lo que está mal hecho. Abomina el mal que te han hecho como que es un mal. Por eso que es un mal lo puedes y lo debes de abominar. Pero todo es una cosa y perdonar es otra. Perdonar no es que tú no sientas una aversión natural a esa persona por los males que te ha causado sino que no la excluyas de las oraciones generales y comunes. Perdonar no es que no tengas derecho a las debidas satisfacciones sino que no te cierres en negar el perdón al que habiéndote ofendido te pide humildemente y sinceramente le perdones. Eso es perdonar en cristiano y eso no sólo se puede sino que lo debe de cumplir todo cristiano. Dios no puede mandar imposibles dejaría de ser justo y santo si nos mandase obligaciones imposibles de cumplir. Dios no sólo nos manda perdonar a los que nos han ofendido sino que con su ejemplo divino nos enseña cómo debemos perdonar y ante ese ejemplo de Jesucristo perdonando a los hombres ¿quién puede decir con verdad que él no puede perdonar? Dios a nosotros nos perdona y nosotros a nuestros iguales con deudas infinitamente menores que las nuestras para con Dios no perdonamos perdona cristiano perdona no sea que al no perdonar tú a tu hermano te acaezca que Dios airado por tu conducta no te perdone tus culpas perdona cristiano perdona porque de lo contrario tú mismo te echas a ti mismo la maldición de las maldiciones que es el que tú mismo pides a Dios que no te perdone dime cristiano que dices cuando rezas el padre nuestro que es la oración compuesta por el mismo Jesucristo que dices perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y después de pedir tú esto a Dios me dices que tú no puedes perdonar a los que te han agraviado no es posible que sepas lo que dices si tú insistes en que tú no perdonas no sabes la trágica maldición que tú mismo pides al Señor que te envíe tú le pides a Dios que te perdone él a ti tus pecados y ofensas del mismo modo que tú perdonas a tus deudores y como tú eres el mismo que tú dices que a tus deudores tú no les perdonas eres tú mismo el que pides a Dios que no te perdone tus pecados has caído cristiano ahora en la cuenta de lo que dices cuando dices que tú no perdonas cristianos que habéis escuchado esta primera palabra de Jesucristo en la cruz meditad sobre su contenido y no lo olvidéis jamás para tener siempre confianza ilimitada en Jesucristo el gran perdonador y para tener siempre fuerzas para perdonar los agravios e injurias que hayáis recibido de hoy estarás conmigo en querían los enemigos de Jesucristo dar el mayor realce posible a su crucifixión le tenían un odio reconcentradamente fino por eso para agrandar y magnificar más la humillación de Jesucristo quisieron que conjuntamente con él fueran también crucificados dos grandes malhechores estos estaban ya condenados a muerte aún el día de su ejecución podéis bien comprender señores la desesperación y el odio de esos malhechores cuando vieron que se les adelantaba el día del suplicio sólo porque querían dar realce a la crucifixión de Jesucristo con qué odio le miraron a Jesucristo cuando se encontraron con él si le hubieran podido alcanzar con sus manos ellos ellos le hubieran triturado y qué culpa señores tenía Jesucristo en el suplicio de aquellos malhechores cierto que ninguna todo estaba dispuesto por los enemigos de Jesucristo pero así solemos ser los hombres que no pocas veces nos revolvemos contra Dios cuando somos nosotros los hombres los únicos causantes de nuestras desgracias el estado de ánimo de aquellos malhechores era un complejo de remordimientos por sus crímenes pasados que ahora les llevaban al patíbulo y de odio hirviente a Jesucristo por cuya causa se les adelantaba el suplicio dice el Evangelio que blasfemaban en plural blasfemantes los dos blasfemaban ah si ellos pudieran tener en sus manos a Jesucristo los ojos se les salían de las órbitas las manos apretadas con un retorcimiento de dedos que indicaba su retorcimiento de alma este estado psicológico de estos malhechores se sobre excitaba aún más al contemplar la conducta de aquella inmensa muchedumbre que gritaba e increpaba a Jesucristo con una mezcla de odio reconcentrado y de sarcástica ironía va si tú eres hijo de Dios baja de la cruz y te creeremos que contagioso es el mal ejemplo señores y cuanto más contagioso cuanto es de clase más alta la que da los malos ejemplos los sacerdotes escribas y fariseos insultaban a Jesucristo la muchedumbre le increpaba y los malhechores clavados en la cruz blasfemaban que cuadro de infierno señores y un minuto después cristianos que gran respeto nos deben de merecer las almas unos minutos después de ese cuadro de infierno interrumpió sus blasfemias uno de los dos malhechores y cambiando de gesto en su semblante y trocando su mirada de odio por una mirada suplicante y arrepentida se dirigió a Jesucristo con una petición cuajada de esperanza que respeto cristianos nos deben de merecer las almas lo que es el don de la fe bien ajeno estaba unos momentos antes este buen ladrón del cambio que se iba a operar en su alma se conoce que al contemplar aquella soberana serenidad de Jesucristo al oír de aquellos labios las palabras llenas de dulzura que Jesucristo repetía dirigiéndolas a Dios su Padre Padre perdónales que no saben lo que hacen abrió de repente este malhechor las puertas de su corazón al arrepentimiento y a la confianza que hondos secretos se encierra en el don de la gracia todos veían lo mismo sacerdotes escribas y fariseos populacho y muchedumbre y los ladrones ajusticiados y uno solo de todos esos dio entrada libre y aceptación consciente a aquellas llamadas de la gracia que hacía a todos Jesucristo con su ejemplo sublime y con sus palabras de perdón es la historia de las almas ahora mismo por estas mis palabras que van llegando a vuestros oídos va Jesucristo llamando a todos en lo más íntimo de los corazones Dios quiera que sean muchos Dios quiera que sean todos los que respondan a ese llamamiento de la gracia divina triste posible abuso el de la libertad humana que puede rechazar el llamamiento divino hoy cristianos al oír la voz de Dios que os llama no queráis cerrar a ella la puerta de vuestros corazones el que fue malhechor no cerró las puertas de su corazón a la gracia que golpeaba entonces en ellas como ahora golpean las de vuestros corazones y abriendo el malhechor de par en par las puertas de su corazón a la gracia rompió a hablar y dijo en voz alta dirigiéndose a Jesucristo con un gesto suplicante de su mirada señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino ladrón deliras tienes fiebre y la fuerza de la calentura te hace desvariar y te ha trastornado la cabeza sabes por qué te pregunto esto malhechor tú acabas de decir dirigiéndote a Jesucristo señor acuérdate de mí cuando estuvieses en tu reino señor de qué a Jesucristo desnudo y clavado en la cruz como tú y tu compañero a Jesucristo un ajusticiado pendiente del patíbulo le llamas señor y le suplicas que se acuerde de ti cuando llegue a su reino a qué reino va a llegar y qué reino va a tener y de dónde va a ser señor ese que está junto a ti pendiente de la cruz lo que es el don de la fe señores lo que es el don de la fe en lo que aparentemente se veía en Jesucristo nada era para confesarle señor y señor de un reino donde reinase en lo humano nada había en ese exterior para confesarle como señor de un reino en el que le suplicaba que tuviese un recuerdo para lograr una merced y a pesar de todos esos obstáculos humanos reconoció el ladrón en Jesucristo al señor del reino de ese reino que no tendrá fin y la única gracia que le pidió fue un recuerdo acuérdate de mí cuando estés en tu reino no se atrevió a pedirle un lugar en ese reino solamente le suplicó un recuerdo que bueno es Jesucristo señores que infinitamente bueno es Jesucristo que le habías pedido ladrón que se acuerde de ti nada más tú le has pedido un recuerdo oye ladrón arrepentido lo que responde Jesucristo a tu deseo suplicante hoy mismo estarás tú conmigo en el paraíso así es de bueno Jesucristo así es de bueno almas que me escucháis tal vez con una vida de pecados semejantes a la de ese infeliz malhechor antes de encontrarse con Jesucristo llenaos de confianza ante la bondad de Jesucristo con este malhechor arrepentido almas almas que me escucháis alejadas de Dios o por falta de fe o por debilidad espiritual o por arrolladores impulsos pasionales no cerréis las puertas de vuestro corazón a las llamadas cariñosas de Jesucristo que lección tan aterradora y por otra parte tan consoladora las que se nos presenta en la conducta de estos malhechores los dos tienen las mismas gracias externas los dos ven y oyen a Jesucristo los dos contemplan su misma serenidad bondadosa y sin embargo el uno no se aprovecha de estas gracias mientras que el otro abre de par en par el corazón a ellas y recibe con ellas el perdón de su vida de crímenes y la promesa de entrar aquel mismo día en el paraíso de la gloria en el mismo momento se jugaron ambos malhechores la eternidad de sus futuros destinos lo que depende cristianos de la libertad humana en el desechar o en el corresponder y aceptar a los llamados de la gracia Jesucristo está clavado en la cruz y a derecha y a derecha e izquierda tiene crucificados a dos malhechores que profundas enseñanzas cristianos podemos y debemos sacar de esta escena del calvario tres crucificados tres que sufren tres crucificados tres que sufren pero que distinta es la causa del sufrimiento y que distinta es la manera de sobrellevar ese sufrimiento tres crucificados que sufren es la imagen perfecta de la vida del hombre todos sufren cuánto sufrimiento hay en el mundo cristianos nadie se escapa del dolor pero el gran problema es el sacar provecho de ese mismo sufrimiento y de ese dolor uno de los ladrones padece con odio con desesperación blasfemando pero no por eso se libra del padecer sino que por el contrario con esa su conducta aumenta sus padecimientos el otro de los ladrones también sufría también estaba clavado por sus crímenes en la cruz pero sufría con la resignación del arrepentido del que comprende que esos sufrimientos son consecuencias de sus culpas y que no se avergüenza en confesarlas humildemente sufría el malhechor arrepentido pero alentado con los sufrimientos de Jesucristo que siendo Dios y el santo de los santos aceptaba los sufrimientos y las deshonras de un patíbulo solamente por el exceso de amor que tenían los hombres a quienes quería de su parte hacerlos eternamente felices sufría el malhechor arrepentido pero confortado con la cierta esperanza de que momentos después estaría en la gloria del paraíso para gozar en ella eternamente así debemos nosotros cristianos de sobrellevar los padecimientos de nuestra vida como castigo de nuestras culpas y de nuestra mala conducta para con Dios con el aliento y esfuerzo que da el ejemplo de Jesucristo paciente y muriendo en la cruz por amor nuestro y con la esperanza segura de que lo momentáneo y fugaz de nuestros padecimientos en esta vida nos proporcionarán si lo sobrellevamos en cristiano eterno gozo de gloria colmada de todos los bienes meditemos cristianos sobre estas trascendentales enseñanzas de esta escena que tuvo lugar en el Calvario mujer he ahí a tu hijo he ahí a tu madre nos dan los evangelistas el detalle de que cuando comenzó la crucifixión estaban las santas mujeres que acompañaban a Jesucristo contemplándola apartadas algo lejos y a distancia de la cruz muy natural que así fuera primero porque los soldados romanos habían impedido que la multitud se acercase tanto que les estorbase la desembarazada ejecución de la sentencia y en segundo lugar porque clavadas y en tierra las cruces aunque defendidas por la guardia romana se arremolinó a su lado la muchedumbre para descargar contra Jesucristo su odio en desatadas injurias de voces y de gestos de ironía y de amenazas por eso da el detalle el evangelio que estaban sí pero algo alejadas de aquel hirviente amontonamiento de populacho que les hubiera estrujado con los vaivenes de las oleadas de aquella ingente masa humana estaban las mujeres con maría la madre de jesús apartadas y algo lejos del madero de la cruz en cuanto al espacio de tierra se refiere pero que cerca de jesús su hijo que compenetrada íntimamente con él estaba su bendita madre el tiempo pasaba y la muchedumbre harta de gritar y de gesticular en amenazas iba alejándose del calvario descendiendo a jerusalén dando ya por completamente terminada la sentencia de crucifixión aplicada a jesucristo entonces fue cuando maría con las santas mujeres aprovecharon la ocasión para acercarse y ponerse junto a la cruz de la que pendía jesucristo tengo entre mis oyentes algunas madres que me están escuchando ah vosotras que sois mujeres vosotras que sois madres que bien me entendéis como iría en esos momentos aterrado de dolor el corazón de maría santísima transida de dolor recogida en lo más íntimo de su alma cubierto su rostro por el vero de toda mujer oriental iba maría dirigiéndose hacia la cruz tal vez algunos que al pasar la reconocieron dijeron a sus compañeros esa mujer que va ahí esa es la madre del ajusticiado virgen santísima que sentisteis señora cuando oísteis que erais vos la madre de jesús el ajusticiado como atravesó vuestra alma esa frase como puñalada dada en medio de vuestro purísimo corazón como se cumple señora a la letra la profecía que hizo de vos el anciano Simeón al anunciaros cuando presentasteis a vuestro hijo en el templo que una espada de dolor había de atravesar vuestra alma una espada de acero señora os hubiera causado menos dolor porque el dolor que causa el acero es dolor de cuerpo y además quita el sentido porque quita la vida pero vos señora sufrís este dolor y los que todavía mayores os esperan en lo más vivo del espíritu en lo más sensible del alma y es dolor que sostiene la vida para poderla atormentar más vivamente por más tiempo que grande es el mar cristianos que como sin orillas es su inmensidad pues así fue el dolor de María grande como el mar oh que triste y que afligida estuvo aquella María la madre de Dios Jesucristo grande como el mar el dolor de la madre de Dios cuánto se ha sufrido de dolores en el mundo señores dolores que dilaceran los cuerpos dolores que atormentan las almas no tendré entre mis oyentes quienes están yaciendo en la cama postrados por esa cruel enfermedad que le atormenta con terribles dolores no me escuchará en este momento algún paciente que ocupa una cama en las alas de un hospital lejos de los suyos y acribillado por el dolor y no tendré también no uno sino muchos que desearían padecer los más vivos dolores en sus cuerpos con tal de verse libres de los atormentadores dolores que sufren en lo más íntimo del alma cuánto más tienen de dolor y de sufrimiento los dolores que arraigan en el fondo de las almas que los que se padecen en la envoltura de los cuerpos vosotros todos los que sufrís vosotros todos me entendéis muy bien cuál fue el dolor de María la madre de la justiciado Jesucristo grande inmenso como el mar fue su dolor allí delante le tenía su hijo clavado en un patíbulo desgarrado y trillado su cuerpo a fuerza de atroces tormentos allí delante le tenía viéndole como la muchedumbre se reía de él como la muchedumbre le amenazaba y le escupía tú me comprendes bien mujer que me escuchas el dolor sobre todo dolor que tuvo que sentir María al encontrarse así ante su hijo Jesucristo tu mujer adolorida que me escuchas tú también sabes de dolores tú has tenido que asistir a tu padre o a tu esposo o a tu hijo en los últimos momentos de su vida en los impresionantes momentos de la agonía pero tú mujer que me estás oyendo por pobre que seas por desamparada que en este trance te hayas encontrado tú pudiste por lo menos besar a tu padre besar a tu esposo besar a tu hijo tú pudiste apretarles la mano con cariño tú pudiste acariciarles con ternura tú poco pudiste pero tú pudiste limpiarles el sudor poco pudiste pero eso si pudiste María en cambio no pudo ni eso que grande fue tu dolor María grande como el mar nos dice San Juan que cuando llegaron a estar junto a la cruz habló Jesucristo a su madre y le dijo señalando a Juan con la mirada y el gesto de su cara mujer he ahí a tu hijo y que a continuación le dijo al mismo Juan señalando del mismo modo a María su madre Juan he ahí a tu madre ¿se cruzaron la mirada madre e hijo? ¿se hablaron en el silencio profundo con que se hablan las almas que por estar identificadas no necesitan palabras para comunicarse y comprenderse y cortando esa comunicación silenciosa de corazón a corazón y de alma a alma dijo en voz alta Jesucristo mujer he ahí a tu hijo y después a Juan he ahí a tu madre yo comprendo Jesús ¿por qué no le dijiste a María madre sino que le dijiste mujer madre yo comprendo Jesús porque en esos momentos no le llamaseis con ese nombre a vuestra madre sino con el nombre de mujer ¿cuántos centenares y millares de veces en vuestra infancia y en vuestra vida tranquila y feliz de hogar llamasteis Señor a María con el cariño más tierno con el regalado nombre de madre si ahora en estos trágicos momentos repitieran vuestros labios la palabra de toda la vida madre que oleadas de recuerdos no se hubieran levantado en el corazón de vuestra bendita madre comprendo muy bien Jesucristo ¿por qué no quisisteis llamarla a vuestra madre bendita con el nombre de madre le dijisteis mujer mujer que en vuestras costumbres Jesucristo es sinónimo de señora es vocativo que indica respeto y cariño y con el cariño más grande y el respeto más profundo al dolor de vuestra madre le hicisteis un público encargo el de que allí le dabais a Juan por hijo suyo María estaba constituida por Jesucristo como la madre de Juan y Juan recibía el mandato de tener por madre a María exactamente así nos ha destinado Jesucristo para que tengamos nosotros los hombres a María su madre por nuestra madre por nuestra madre María madre nuestra señores en nuestras debilidades en nuestras necesidades en nuestras luchas en nuestras mismas infidelidades y caídas sea cristiano es María el recurso nuestro es nuestra madre es madre tiene corazón de madre y tiene mandato de su hijo Jesucristo de ser nuestra madre la gran idea cristiana fuente de tanto consuelo y de tanta confianza y de tan segura esperanza es esta verdad para nosotros los pecadores de que María es nuestra madre bendito vos Jesucristo una y mil veces que tuvisteis señor la delicadeza exclusivamente propia de vuestro corazón divino de darnos por madre a nosotros los hombres a nosotros los pecadores a vuestra misma santísima madre María madre nuestra por voluntad expresa de tu hijo Jesucristo vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro María madre muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre y ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de al Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? en el monte calvario empieza a oscurecer con densas nieblas eso que aún está el sol a poco más de media mitad de su carrera Jesús después de haber terminado de hablar a su madre se dirige a su padre celestial diciendo en voz alta Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? esas palabras son palabras que se contienen en el Salmo 21 aparentemente contienen una pregunta Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y cristianos estas palabras no formulan una pregunta sino que manifiestan un horrible dolor y sufrimiento Jesucristo no tiene que preguntar ¿por qué sufre ese horrible desamparo? ¿verdad que no Jesucristo? bien sabéis vos señor la causa y el por qué de todos esos vuestros dolores y desamparos en frase terriblemente valiente como terriblemente dura dice San Pablo de Jesucristo que fue hecho maldición por el pecado Jesucristo hecho maldición pero maldición no por él sino por nuestros pecados que bien me entendéis vosotros los hombres de negocios hay un hombre infeliz que o por mala suerte o por incapacidad o por vicio perdió toda su fortuna y va a embargarle la justicia los bienes y propiedades de familia que le quedan para poder responder con ellos a las deudas que tiene contraídas pero ese infeliz logra encontrar un buen amigo que compadecido de su situación da su firma a los bancos y sale él con ella responsable de todas las deudas de su amigo ante los acreedores como el deudor desgraciado es completamente insolvente para pagar las deudas todas al hombre honrado que dio su firma para respaldarlas le cae de pleno la justicia y se echa sobre sus bienes y propiedades hasta que todas las deudas queden totalmente canceladas no tenéis que preguntar Jesucristo por qué sufrís ese desamparo lo sufrís señor porque salisteis fiador ante vuestro padre de todas nuestras deudas para poderlas pagar os hicisteis hombre encontrando así en vuestro amor y en vuestra ciencia infinita el medio de satisfacer en entera justicia ante la infinita majestad de Dios ofendido las deudas que con él teníamos los hombres libremente señor y porque nos quisisteis salisteis por nuestro fiador ante Dios vuestro padre os ha llegado señor la hora del vencimiento de la firma bien sabéis vos Jesucristo el porqué de vuestro desamparo estáis pagando señor la deuda por la que salisteis fiador y esa deuda es grande muy grande señor por eso os cobran tan caro tanto le cuesta a Jesucristo pagar nuestra deuda que exclama en tono de amorosa queja a su padre Dios mío Dios mío por qué me has desamparado qué profundo sentido tiene esta queja de Jesucristo a su padre con ella nos quiere declarar lo inmenso de su dolor y lo grande de su desamparo si Jesucristo no hubiese declarado ese su gran desamparo quién pudiera siquiera sospecharlo como tantos y tantos mártires han ido al suplicio en medio de una paz y alegría que les inundaba el fondo del alma y les rebosaba hasta los mismos cuerpos de modo que sufrieron los más terribles tormentos no sólo impasibles sino transportados de gozo hubiéramos podido con más razón pensar que Jesucristo al tomar sobre sí los tormentos de la pasión estaba ante ellos no sólo sin sentirlos sino más aún radiante de bienestar y de gozo por eso Jesucristo dice desde la cruz al padre Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? qué bien habéis hecho señor en quejaros y en quejaros en público para que todos cayéramos en la cuenta de que os cuesta Jesucristo bien caro el haber salido fiador por todos nuestros pecados no pretendo cristianos poder explicaros cómo es posible que Jesucristo Dios que Jesucristo cuya sacratísima humanidad estaba sustancialmente unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad que Jesucristo que aun en cuanto hombre gozaba de la visión beatífica pudiera padecer y padecer tales sufrimientos y tales aterradores desamparos sólo puedo deciros cristianos que aunque ni yo ni nadie sepa explicar el cómo del desamparo que padeció Jesucristo es cierto que Jesucristo sufrió tal desamparo ya antes de empezar la pasión cuando horas antes de ella estuvo Jesucristo en el huerto le entró tal tristeza y tal pavor y tal tedio y tal repugnancia natural por la pasión que se le venía encima aunque libremente aceptada que rogó al Padre repetidamente que de poder ser pasase de él aquel cáliz de amargura sin tenerlo que beber ni yo ni nadie podremos explicar ese misterio de la tristeza del tedio del pavor y del desamparo de Jesucristo pero nadie puede dudar de él al oírle decir a Jesucristo la infinita verdad que él se siente tan abrumado por el dolor y el desamparo en su alma bendita que públicamente pregunta al Padre en queja amorosa Dios mío Dios mío por qué me has desamparado yo solamente puedo deciros que fue tan grande el ímpetu de su corazón divino para aceptar su pasión que rompió en sudor de sangre que surcó por su cara divina y chorreó por sus vestiduras hasta empapar la tierra dolores y sufrimientos en el alma y en el cuerpo de Jesucristo allá en teología solemos deducir como los dolores de Jesucristo por los pecados de todos los hombres fueron en su alma mayores en intensidad que todos los dolores de todos los hombres y de todos los demonios juntos y como la tristeza humana de Jesucristo fue la mayor que es posible de existir y como el dolor físico en el cuerpo de Jesucristo fue en intensidad el mayor posible de padecerse de ese horrible desamparo y de ese sufrimiento terrible que Jesucristo está padeciendo cuantas profundas enseñanzas podemos sacar nosotros si atentamente reflexionamos cristianos todo ese desamparo y todos esos dolores y sufrimientos nos están diciendo a grandes voces que horrible es el pecado y que valor tan inmenso tienen las almas y que tremendo debe ser el condenarse en el infierno ya que Jesucristo Dios verdadero así sufre de tormentos y así padece de desamparos por reparar el honor de Dios ofendido y por salvar las almas y porque no sufran los tormentos eternos Jesucristo Dios padeciendo tan atrozmente en su cuerpo y en su alma por nuestros pecados que saludables reflexiones nos brinda cristianos cuando cargado con la cruz a cuestas subía Jesucristo el camino del calvario un grupo de piadosas mujeres le salió al encuentro y al verle tan agobiado de escarnios y de fatigas y de golpes y empellones rompió el llanto de profunda compasión no era para menos la escena aquellas buenas mujeres de corazón compasivo era natural que se echasen a llorar al ver a Jesucristo tal como iba en la subida al calvario agradeció Jesucristo aquellas pruebas de compasión de las buenas mujeres y se dirigió a ellas diciéndolas con un tono lleno de dulzura hijas de Jerusalén no lloréis por mí antes llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos porque si en el leño verde se hace esto en el seco que es lo que no se ha de hacer que fue decirles si en mí que soy el hijo de Dios y el santo de los santos así descarga la ira de la justicia divina porque he tomado sobre mí todos los pecados de los hombres para redimirlos de las penas eternas que por ellos merecen que no serán los sufrimientos que están reservados a aquellos que despreciando mis dolores y mi misma vida entregada por ellos se obstinan en no cumplir con mi ley y en conculcar mis preceptos condolernos con Jesucristo tomar parte en sus sufrimientos con unos tiernos afectos de compasión agradecida es lo primero que debemos hacer nosotros al ver que Jesucristo por amor nuestro y por hacernos eternamente felices se ha ofrecido libremente a cargar con el peso de tanto dolor de tanto escarnio y de tanto desamparo compasión es lo primero que nace de un corazón bien nacido pero nosotros debemos de corresponder a esas finezas de amor de Jesucristo con algo más que con unos afectos de tierno agradecimiento la correspondencia mejor que podemos retribuir a Jesucristo es cristianos la de apreciar en su justo valor el precio de nuestras almas al ver que Jesucristo ofrece sus sufrimientos por ellas que horrendo sería que nosotros despreciásemos el valor de nuestras propias almas por las que Jesucristo entregó su vida en el Calvario no permitáis Jesucristo que esto sea posible bien sé Jesucristo que no necesito pediros esta gracia al veros como estáis pendiente en esa cruz desgarrado el cuerpo por los dolores y atormentada el alma por el desamparo lo que si os pido Jesucristo es que a este deseo que todos tenemos en estos momentos en nuestros corazones de seros muy agradecidos y de corresponder con obras a las finezas de ese vuestro amor por nosotros le deis Señor la eficacia de la perseverancia para que podamos en la eternidad gozar del fruto de vuestros desamparos y de vuestros dolores tengo sed no es necesario no es necesario que nos digas que tienes sed es natural que la tengas Jesucristo no tenemos que adivinarlo lo sabemos tengo sed como no la vas a tener Jesucristo has perdido tanta sangre desde anoche en el huerto de Semaní hasta el momento presente anoche Señor sudaste sangre en el huerto en tal cantidad que corriendo por tu cuerpo chorreó hasta la tierra luego Señor te acribillaron la espalda con los azotes abriendo en ella surcos por donde brotaba la sangre en abundancia poco después Señor pusieron en vuestra cabeza la corona de espinas que abrió en ella y en vuestra frente y en vuestras sienes heridas punzantes por las que rompía la sangre luego Señor os clavaron en la cruz abriendo los clavos en vuestras manos y pies llagas profundas por donde la sangre manaba en abundancia como no vais Señor a tener sed habiendo perdido desde anoche tanta sangre la sed ese malestar indefinible difuso apremiante que atormenta hasta la desesperación oyeron los soldados romanos a Jesucristo la manifestación de su sed y quisieron aliviar al ajusticiado en esos sus últimos momentos usaban los soldados romanos como bebida para calmar la sed el agua mezclada con algo de vinagre que llamaban posca y de esa bebida quisieron dar al reo ajusticiado para aliviarle algo los momentos de su agonía no fue un acto de inhumanidad como a veces suele decirse el darle de beber a Jesucristo agua con vinagre fue un acto de compasión natural en el que para calmar la sed de Jesucristo le dieron los soldados de la misma bebida que ellos usaban para pagar su propia sed tomaron el agua mezclada con vinagre y como les era imposible dársela beber en un recipiente por la posición y la distancia entre ellos y Jesucristo clavado en la cruz hicieron lo único que pudieron hacer para que a los resecos labios de Jesucristo llegase el alivio de la posca tomaron los soldados una esponja la empaparon en el agua con vinagre la ataron a una caña de hisopo y así se la aplicaron a los labios de Jesucristo tú que eres tan fino Jesucristo como debiste agradecer a los soldados romanos este acto de compasión para contigo tengo sed dijiste Jesucristo como no lo comprendemos perfectamente sed de agua sed de necesidad fisiológica pero Jesucristo esa acuciante sed fisiológica de necesidad de agua que tan horriblemente os atormente y padecéis tiene por causa a otra sed de orden superior al natural y fisiológico esa sed fisiológica de necesidad de agua la tenéis Jesucristo y la soportáis porque tenéis una gran sed espiritual del bien de nuestras almas no es verdad Jesucristo que si no fuera por el amor que nos tenéis y por el bien de nuestras almas jamás os pondríais a padecer esa sed en vuestro cuerpo ahí cristianos está la raíz última de todos los dolores y desamparos y de la sed de agua que padece Jesucristo en la sed que tiene de nuestras almas decidme cuantos me escucháis negaríais un poco de agua a que nos la pidiese suplicante para apagar la sed que le atormenta con apremio tal que en calmarla le va la vida yo no sé quienes sois los que me estáis escuchando pero en cambio sé muy bien que sois de un corazón noble y compasivo ante el dolor agudo y la necesidad urgente por eso sé muy bien cristianos que vosotros a nadie negaríais el alivio de un poquitín de agua si os lo pidiese suplicante obligado por la necesidad imperiosa de conservar la vida pues bien señores ahora es Jesucristo en persona quien os pide que calme esta sed ardiente consumidora que tiene del bien de las almas la sed del cuerpo la sed fisiológica se calma con agua la sed del bien de las almas solamente se calma con el fiel cumplimiento de todos nuestros deberes para con Dios ah señores que mal nacido y que de corazón de llena es aquel que no quiere calmar a Jesucristo esa sed que tiene del bien de las almas de nuestras propias almas y que corazón peor aún que de mal nacido y de llena es el de aquel que no solamente no hace nada por calmar o mitigar esa sed que tiene Jesucristo sino que con su conducta tiende a agrandar y a acentuar más esa sed que Jesucristo tiene del bien de las almas tal vez no piensas hombre que me escuchas que con esa tu despreocupación religiosa con esa tu vida al margen de la ley de Dios o en tu vida matrimonial o en tu vida comercial o en tu vida social y política estás acentuando y agravando más y más la sed del bien de las almas que tiene Jesucristo tal vez no piensas mujer que me escuchas que con esa tu conducta de alarde despreocupado en tus modales y en tus desnudeces con esa tu vida matrimonial y social estás agravando y acentuando más y más la sed del bien de las almas que Jesucristo tiene reflexionad cristianos sobre cuál es vuestra conducta con Jesucristo que padece sed ardiente del bien de las almas bienaventurado aquel que se preocupe por calmar la sed de almas que Jesucristo padece vos Jesucristo que dijisteis que el día solemne del juicio final premiaríais con premio de gloria eterna el vaso de agua que se dio en vuestro nombre que premio no reservaréis señor a aquellos que apagaron vuestra propia sed no ya la corporal sino la ardiente sed que tenéis de la gloria de Dios y del bien de las almas que fueron ellas el único y supremo motivo de vuestra vida entera bienaventurados vosotros los que con vuestra vida toda procuráis calmar la sed de Jesucristo que gloria de cúmulo de eternas felicidades recibiréis por recompensa desgraciados por el contrario aquellos que se hagan sordos a las voces de Jesucristo que clama diciendo tengo sed si en el día del juicio el vaso de agua negado al prójimo que lo pide en nombre de Dios dijo Jesucristo que será motivo de condenación eterna que condenación no ha de merecer el que niegue al mismo Jesucristo sediento del bien de las almas lo que pudiera ser un alivio para calmarla y que clase de tormentos no caerán por toda una eternidad sobre quienes no sólo se niegan a calmar esa sed de almas de Jesucristo sino que se encargan de amargarla más y de acrecentarla más y más reflexionemos cristianos que a tiempo estamos aún de poder calmar la sed de almas que tiene Jesucristo con tu recato en el vestir con tu modestia en tu conducta con tu generosidad en perdonar con tu fortuna bien adquirida con tus bienes bien usados con tus limosnas repartidas con tus pasiones domadas con tus negocios correctos con tus deberes exactamente cumplidos con tu vida conyugal y familiar vivida en cristiano ¿cuánto podéis cristianos aliviar y calmar la sed del bien de las almas que tiene Jesucristo? Jesucristo tiene sed cristianos lo dice en estos solemnes momentos desde la cruz donde está clavado en el calvario ¿quién le va a negar a Jesucristo? esa agua que puede calmarle la sed que padece porque cristianos esa sed de Jesucristo es la sed de nuestro propio bien la sed del bien eterno de nuestras almas Jesucristo cristianos tiene sed sed del bien de todas nuestras almas y por esa sed de almas que tiene se entrega y se brinda y ofrece libremente a la sed devoradora y ardiente que padece en el cuerpo por esa sed espiritual de almas se entregó y ofreció Jesucristo a todas las afrentas y a todos los dolores de su pasión y de su muerte será posible cristianos que ante generosidad tan de Dios como la de Jesucristo por nosotros tengamos nosotros para con él una conducta de ruindad y de crueldad refinada de negarle cuanto pueda aliviar y calmar la sed que le devora cristianos reflexionemos la inconsciencia y la superficialidad más que la perfidia y la maldad han sido la causa de no haber procurado calmar la sed de Jesucristo hoy cristianos que oímos a Jesucristo declarar en voz alta la sed que padece y hoy que conocemos en que consiste esa sed y cual es su causa y como podemos y debemos calmarla y aliviarla no dudo que procuraremos en lo restante de nuestra vida dar a Jesucristo el alivio de esa su sed devoradora todo se cumplió una misión vino Jesucristo a cumplir en la tierra la de redimir a la humanidad caída y pecadora y la de dejar fundada una sociedad la iglesia que fuera la continuadora de su misión como redentor unos momentos antes de terminar esta sumisión terrena se reconcentró Jesucristo y como repasando el mandato que recibió del Padre de manifestarle a los hombres y de dar su vida para redimirlos dijo Jesucristo todo se cumplió todo se ha terminado que bien has cumplido con tu misión Jesucristo que bien la has terminado estaba profetizado de ti Jesucristo que habías de nacer en Belén lo cumpliste estaba profetizado de ti Jesucristo que ya de pequeñito debías de ser perseguido y habrías de huir a Egipto lo cumpliste estaba profetizado de ti Jesucristo que con tu palabra evangelizadora habías de recorrer la Palestina lo cumpliste estaba profetizado de ti Jesucristo que en esa predicación ibas a pasar haciendo bien y sembrando pruebas de tu divinidad dando oído a los sordos vista a los ciegos movimiento a los paralíticos salud a los enfermos vida a los muertos y los sordos oyeron y los ciegos vieron y los paralíticos andaron y los enfermos se curaron y los muertos resucitaron lo cumpliste estaba profetizada de ti Jesucristo tu triunfal entrada en Jerusalén y en Jerusalén entraste triunfalmente el día de Ramos estaba profetizado de ti Jesucristo que uno de tus mismos discípulos te iba a vender por 30 dineros y que te iban a condenar a muerte y que te iban a azotar y que te iban a comparar con los malhechores y que tus vestiduras se iban a sortear y que te iban a clavar en la cruz y todo se cumplió al pie de la letra Jesucristo todo lo cumpliste por eso al contemplar Jesucristo su misión en la tierra dijo terminantemente todo se cumplió y todo se terminó por fin Jesucristo ¿cuánto trabajo te costó Jesucristo cumplir con tu misión de Redentor? pero todo se terminó todo se acabó ya pasaron Jesucristo todos tus trabajos y dolores ya pasaron las calumnias y las traiciones pasaron ya los azotes y pasó el momento de la crucifixión cumpliste bien bien cumpliste Jesucristo con tu misión ya todo se acabó todo se cumplió enseñanza cristianos enseñanza sublime la de Jesucristo en esta su palabra todo se cumplió todo por fin se acabó estimuladora y consoladora lección esta que nos da Jesucristo al pronunciar el todo se cumplió todo se terminó nada es comparable señores a la satisfacción serena y profunda que produce en el alma el deber cumplido como nada intranquilice y perturba tanto como las voces de la propia conciencia que en lo más recóndito del alma sin que podamos hacernos sordos a ellas nos están reprochando la conducta de nuestros deberes pisoteados por nosotros mismos decidme cristianos no os alegráis en lo más íntimo de vuestro ser de aquel y aquel deber cumplido aunque tal vez en el momento de cumplirlo sentisteis repugnancia y os causó molestias y dolores no estáis en cambio apesadumbrados y avergonzados y humillados ante vosotros mismos por aquella y aquella conducta vuestra con que pisoteasteis vosotros mismos los deberes sagrados que teníais aunque tal vez en el mismo momento de pisotearlos os parecía ser felices y llegasteis a saborear el gusto de satisfacciones placenteras ¿qué no haríamos hoy cristianos si en nuestra mano estuviera el borrar de nuestra vida aquellas mismas acciones que en el momento de cometerlas nos produjeron gustos que pasaron ¿qué no haríamos cristianos por haber vivido la vida que ya pasó en la forma más fiel del cumplimiento de nuestros deberes de lo ya pasado no está en nuestras manos cambiarlo o suprimirlo no nos queda sino el arrepentimiento sincero de lo mal vivido y el consuelo de los deberes cumplidos que es doloroso que hayan sido tal vez tan pocos y tan escasos pero nos quedan en cambio cristianos las enseñanzas de la satisfacción que deja en el alma el deber cumplido que pueden servirnos para la conducta que debemos seguir en lo que nos quede de vida enseñanzas que vienen a su vez acompañadas de un gran aliento para ser fieles al cumplimiento de nuestros deberes Jesucristo ¿qué aliento nos da para vivir la vida fieles en todo a nuestros deberes el oír de tu boca todo se terminó todo se acabó sí Jesucristo sí te costó tu nacimiento en la pobreza y abandono de un pesebre te costó la huida de Egipto perseguido ya apenas recién nacido te costó tu vida oculta en Nazaret trabajando como obrero carpintero hasta los 30 años de tu edad te costaron tus correrías por Galilea y Judea Evangelio quedabas cansado del camino sin tener siquiera un refugio como el que llegan a tener las raposas de los campos te costó en el alma las calumnias de tus enemigos que decían de ti que eras un seductor de las turbas y que todo lo que hacías de portentos y milagros lo hacías en nombre y con el poder de Belzebú el príncipe de los demonios te costó Jesucristo la traición de tu discípulo y la venta que hizo de tu persona te costó sudores de sangre el ofrecerte en el huerto a la pasión y a la muerte de cruz sabiendo lo mal que iba señor a ser correspondido por nosotros te costó señor la bofetada ante el Sanedrín te costaron Jesucristo el odio la perfidia y la calumnia de tus acusadores y la cobardía de Pilatos y la presentación ante Herodes el degenerado y los azotes que te despedazaron las espaldas y la corona de espinas que te pusieron y la desnudez en el calvario y los martillazos en los clavos con que te sujetaron en la cruz de pies y manos y te costó Jesucristo la ceguedad de tu pueblo y te están costando Jesucristo estos últimos momentos que te han sumergido en los dolores mayores del cuerpo y en los desamparos mayores del alma pero que bien lo has dicho Jesucristo todo se terminó todo se acabó todo ha pasado ya Jesucristo cumpliste con tu misión redentora mucho muchísimo te costó el cumplimiento pero todo se terminó todo se acabó devolviste Jesucristo a Dios tu padre la condigna reparación por el pecado del género humano pagaste con infinito exceso la deuda de todos nuestros pecados nos libraste por tu parte de los tormentos eternos que merecíamos los pecadores y adquiriste para nosotros el derecho a la eterna bienaventuranza bien cumplida has cumplido señor tu misión de redentor mucho te costó pero todo se acabó todo ya se terminó partiste del padre para venir al mundo a redimirlo y ahora señor volvéis al padre con el mundo ya redimido todo se cumplió todo se acabó cristianos tengamos un gran aliento en las dificultades de la vida conservando presente el todo se acabó de Jesucristo todo pasa todo pasa cristianos todo pasa lo único que nos debe de interesar es que todo haya pasado bien cumplidos nuestros deberes te costará tal vez mujer que me escuchas aceptar la maternidad estar pendiente de los tuyos y vivir dedicada a tu hogar te costará tal vez el no ir con la corriente de espectáculos y diversiones de costumbres modernas y de alocamiento de la vida pero aliéntate mujer aliéntate para ser fiel a tus deberes todo pasa y que horrible pasado el de la natalidad pecaminosamente y voluntariamente evitada el del hogar descuidado los deberes conyugales maternales o filiales pisoteados y en cambio que paz del alma y que frutos de eternidad colmada de cúmulo de todo bien el pasado que pasó con los deberes todos macizamente bien cumplidos te costará tal vez hombre que me escuchas la fidelidad conyugal la aceptación consciente del deber de la paternidad la justicia fiel cumplida en los negocios la honradez absoluta en el ejercicio profesional pero alientate hombre alientate hombre que me escuchas para ser fiel a todos tus deberes todo pasa y si has dejado en tu vida un pasado de tus deberes todos bien cumplidos tú sabes la paz que eso deja en el alma y además te tiene que llenar de alegría el que aquello momentáneo que ya pasó te ha dejado como fruto una gloria donde la felicidad total y colmada nunca pasa pero si en lo vivido de nuestra vida no cumplimos con nuestros deberes a tiempo estamos de pedir al gran perdonador el perdón de todos nuestros pecados el momento propicio estamos el de estar Jesucristo pendiente de la cruz con los brazos extendidos para recibirnos para que le pidamos perdón al que hace unos momentos le oíamos pedir perdón por los que en aquellos mismos instantes le injuriaban y al que perdonó al malhechor ladrón y blasfemo pero sinceramente arrepentido Señor dejadnos bien grabadas en nuestras almas esta palabra que acabáis de pronunciar todo se cumplió todo se terminó que en el momento solemne de partir nosotros de esta vida cristianos podamos decir con verdad todo se cumplió los deberes que tuve todos enteramente los cumplí y todo se acabó pasaron ya todas las angustias y las dificultades todas que tuve en el cumplimiento de mis deberes todo pasa y todo tiene fin en esta vida terrena el negocio de los negocios el único negocio cristianos es que de tal modo vivamos nuestra vida que con ella bien vivida nos libremos de los eternos tormentos que nunca pasan y entremos en los goces eternos que siempre por una eternidad perduran padre en tus manos encomiendo mi espíritu os ha llegado la hora la hora elegida libremente por vos mismo jesucristo de partir de esta vida vuestra misión está cumplida señor con vuestra muerte en el patíbulo de la cruz habéis redimido al mundo cristianos ha llegado el momento que va a centrar todo el curso de la historia de la humanidad el momento en que el que es por esencia la vida va a morir para dar vida a todo el género humano que sobrenaturalmente la tenía muerta hasta la naturaleza inanimada y muerta parece que se da cuenta de lo que está pasando en el calvario el sol radiante de media tarde se oscurece la tierra queda envuelta en densas negruras de tinieblas y comienza como a gemir y temblar con violentas sacudidas es que va a morir cristianos el que es autor de la vida en el semblante de jesucristo empiezan a modelarse unos rasgos muy especiales en su cuerpo todo se nota un algo peculiar de energía y de dominio que marcadamente contrasta con la languidez y desfallecimiento de los ajusticiados que van terminando su vida desangrándose lentamente y rompiendo hablar jesucristo por última vez en su vida mortal exclamó con una voz potente y llena de vigor y de dominio padre en tus manos encomiendo mi espíritu e inclinando suavemente la cabeza algo grandioso debió ser este momento cristianos en que jesucristo con voz potente y serena entregó su alma al padre e inclinando su cabeza murió obras de dios había hecho jesucristo en sus milagros obra de dios fue la vida de jesucristo entera y obra de dios fue el mismo momento de su muerte allí estaban custodiando a los reos los soldados al frente de los cuales se hallaba el centurión romano cuanto el centurión gentil como era como romano oyó aquella voz de jesucristo enchida de vigorosa fuerza y aquellas palabras articuladas con una paz majestuosa y llenas de confiante y de seguridad comprendió en un instante todo aquel enigma que había sido para él el desarrollo de la crucifixión de jesucristo él el centurión nunca jamás había contemplado algo semejante nunca había visto el centurión tanto odio acumulado contra nadie por malhechor que hubiera sido el ajusticiado nunca había visto amenazar ni escupir ni burlarse ni increpar con ironía cuajada de odio al reo que se desangraba entre horribles dolores clavado en el patíbulo de la cruz y nunca por otra parte había tampoco visto en reo alguno ni con distante infinita tanta paz tanto sosiego tanto dominio en los terribles suplicios de la crucifixión como había contemplado estupefacto en jesucristo y menos aún había jamás presenciado que el reo pidiese perdón tan de veras y tan de corazón por sus verdugos y enemigos ahora que oyó el centurión romano la gran voz con que jesucristo encomendaba su alma a su padre lo comprendió todo inclinó reverentemente la cabeza y empezó a golpearse el pecho diciendo lleno de íntima y reverente persuasión verdaderamente este era el hijo de dios así sois en verdad jesucristo para cuantos os conozcan de veras y os traten de cerca vos sois jesucristo el hijo de dios sublime final el de la vida mortal de jesucristo padre en tus manos encomiendo mi espíritu bien sabéis jesucristo en que manos dejáis encomendada vuestra alma buen guardador al que encomendáis vuestro espíritu jesucristo es vuestro padre y es dios entregáis la vida al padre la volveréis señor a tomar dentro de tres días morid jesucristo descansad de vuestros trabajos y fatigas morid jesucristo porque resaltará más como vos sois el triunfador de la muerte cuantas veces señor se lo repetiste durante vuestra vida a vuestros discípulos y a vuestros mismos enemigos que llegaría un día en que os entregarían a vuestros enemigos y que estos os azotarían y os colmarían ya gravios y os crucificarían pero que luego de muerto al tercer día resucitaríais se cumplió vuestra profecía señor os han clavado en la cruz morid en ella jesucristo dentro de muy pocas horas se cumplirá también vuestra gran profecía al tercer día resucitaré resucitaré habló jesucristo su última palabra en la cruz e inclinando la cabeza expiró gracias jesucristo con toda mi alma gracias jesucristo vos si que sois señor el que nos amáis de veras siendo vos dios sin iros a vos nada solo porque nos quisisteis salvar de la desgracia eterna merecida quisisteis señor sin dejar de ser dios haceros hombre para ofrecer a vuestro padre con digna satisfacción por nuestros pecados cumplida está vuestra misión jesucristo gracias jesucristo gracias os adoramos señor y os bendecimos de todo corazón porque por vuestra santa pasión habéis redivido al mundo no quiero cristianos interrumpir con mis palabras las voces que en estos momentos sentís enviadas por dios a lo íntimo de vuestros corazones vosotros sabéis muy bien lo que estáis sintiendo no os interrumpo con dios os dejo cristianos yo desearía que al terminar de oírme tomaseis un crucifijo en vuestras manos y lo miraseis con mirada llena de fe vivísima no dudo que vuestras manos apretarán fuertemente al crucifijo que lo llevarán a vuestros labios que besarán con emoción reverente las llagas de ese nuestro divino redentor y que lo apretarán junto al pecho mientras de lo más íntimo del corazón saldrán afectos de verdadero arrepentimiento y de sinceras promesas gracias jesucristo gracias gracias gracias